Voy por el viejo calce de la ancha vía, rumbo a la nada y todo del porvenir. Soy el cantor o el agua o la esperanza, soy y no soy, no importa, cantando voy porque viví. Como un ritual pueblero a la oración, llevaba mi ansiedad a la estación. Por ser yo en el milagro del andén, ¿quién viene y quién se va con cada tren? Fue en una de esas tardes que te vi, mi niña de los ojos de Alení. Llegaste con el tren de la ciudad, hasta mi humilde pueblo forestal. Comentaron que venías, pues querías olvidar un desamor. Palomita, malherida, me juré que apagaría tu dolor. Y al día siguiente nomás de tu llegada, te invité a conocer los pagos míos y te mostré la luna lastimada por las ramas de un timbo caído y corrimos los dos para ayudarla, para que siga de plata su destino. Pero la vimos anémica muriendo sobre la espalda trémula del río. Volvimos cabizbajos sin hablar, la luna nos mostró su realidad. Yo supe que te amaba más y más, y tú que no podrías olvidar. Como un ritual pueblero a la oración, llevé mi soledad a la estación. Por ser yo en la tristeza del andén, quien muere en la partida de tu tren. Comentaron que te ibas, porque no podías borrar tu viejo amor. Palomita, malherida, yo te amé y perdí a la vez mi corazón. Palomita, malherida, yo te amé y perdí a la vez.